Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Tecnoturus, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hoy me voy a la calle y vamos a intentar probar. Voy a acompañarlo. Vamos a intentar probar un tipo de fotografía muy diferente al que estamos acostumbrados en el canal. Vamos a ir a tiempos remotos que ahora vuelven a estar de moda. Hablo de hacer lo que antes era el NovaMás. Tenemos una fotografía instantánea. Sí, en la época de la fotografía analógica, eso de coger una cámara a la que pulsabas un botón y al cabo de unos minutos tenías una foto, era ¡buah! Bueno, eso ya ha pasado a la historia, pero sigue estando de moda. Ahora se ha puesto de moda, como tantas otras cosas vintage se han puesto de moda. Yo llevo encima una cámara muy especial, se llama Lomo Instant, y vamos a ver cómo se comporta. Evidentemente no vamos a esperar grandes resultados con estas cámaras porque no se trata de eso. Para tener grandes resultados fotográficos nos preocupamos de tener otra cámara. Esta es una cámara divertida, una cámara que te atrae por su estética, y una cámara que vale para posiblemente conseguir recuerdos irrepetibles, sin duda alguna. Así que vamos a ver qué tal funciona esa Lomo Instant. Esto es un lujo porque hoy tengo hasta ayudantes de cámara que no suelo tener. Bueno, pues nos hemos venido al puerto de Motril porque vamos a ver un barco enorme que hay ahí detrás. ¡Es de piratas! Que es de piratas, como dice Héctor. Y aparte, la idea era probar hoy esto que tengo, a ver que lo veis bien, aquí. Y esta cosa tan bonita es la Lomo Instant Automat. Fijaros que diseño más retro y más chulo, más vintage, y funciona con los carretes de Instax Mini. Así que no es de lo más caro, también es verdad que el formato que te da es un formato muy pequeñito. Y veréis, acabo de hacer la primera foto instantánea, pues yo creo que de mi vida, porque yo nunca tuve una Polaroid ni nada por el estilo, y me ha hecho bastante ilusión. Se la ha hecho a Héctor. Esta marca que tiene como bandera el mantener viva la fotografía analógica, en esta parte o en este producto concreto, la fotografía analógica instantánea, nace en Centro Europa, si no recuerdo mal, hace unos años, y la verdad es que están haciendo unos productos chulísimos, a quien le encante o le guste la fotografía analógica se debe de acercar a sus productos. Esta es una cámara para disfrutar, para pasarlo bien y para, como decía antes, hacer recuerdos así rápidos que luego puedes poner en cualquier sitio y tienen un sabor que nos recuerda, pues eso, hace 20 años, cuando en realidad esto era lo más de lo más para poder tener una fotografía de manera inmediata, no tenías que esperar a revelar el negativo, a ver cuándo salí, a ver cuándo gastabas el carrete, no, directamente, paf, tenías la foto. Y esa es la gracia de esta Lomo Instant. Como digo, la primera foto la he estrenado con Héctor, con mi hijo, y la verdad es que me hace mucha ilusión. Os las iré poniendo por aquí y vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, pues ya hemos estado probando la Lomo Instant, os iré dejando las fotillas que he hecho por ahí. Tengo que probarla mucho mejor, lo chulo de esta cámara es que además viene con un kit donde puedo cambiar la óptica de la cámara y hacer, tener un gran angular extremo, puedo tener un objetivo macro, tengo un disparador remoto para poder hacer fotos a uno mismo, pero así, sin más, para lo que creo que es más interesante esta cámara, que es cogerla y empezar a hacer unas cuantas fotos, pues la verdad es que me ha sorprendido para bien. La estética, la que buscas, la que cualquiera que vaya a comprarse una cámara de este tipo, busca una estética de colores, quiero decir, súper vintage, se lo debemos también en parte, por supuesto, a las películas de Fuji, que creo que es muy, muy chula y que nos llama mucho la atención. Yo la he visto y tenía mis reticencias, pero al ver los resultados dices, ¡guau, qué chulo está esto! Creo que sobre todo es una foto para hacerse fotos, nunca mejor dicho, de recuerdo, y tiene muchas más opciones. Los pormenores, os los termino de contar en el estudio. Bueno, pues ya en casa con la Lomo Instant. No sé si la habéis visto bien, pero aquí os la enseño bien para que la veáis. Fijaros qué monada de cámara, con un aspecto retro impresionante. Y bueno, su funcionamiento es súper, súper sencillo. Aquí tenemos unas cuantas indicaciones de si tenemos funcionando el flash, si no lo tenemos funcionando. Y por delante tenemos, digamos, los controles básicos. Esto, a ver que lo veáis bien. Este es el flash que viene incorporado, el visor. Y por aquí, por el otro lado, tenemos este botón, que es el botón de disparo. Y el objetivo, que tiene una serie de posiciones. Si pulso este botón, aquí, si pulso este botón de aquí, que no sé si lo veis bien, ahí, ese botón. Al pulsarlo, libero el objetivo. Ya he encendido la cámara. Ya la cámara está encendida. Y ahora aquí tengo una serie de, que no lo vais a ver bien con la luz, os lo enseño en otra imagen, una serie de símbolos que nos dicen. El apagado, que esté enfocado infinito, que esté enfocado a 1 o 2 metros, o que esté enfocado a 0 o 60 metros, que sería para hacer un selfie, y es lo más cercano que podemos hacer. Botón de disparo, como digo, este, ya solo queda mirar por el visor, o bien así, o bien así, que yo soy más de así, aunque sea más complicado, y disparar. Nos va a salir la foto por aquí. Y una vez que ha salido la foto, una vez que ha salido la foto, ya sabéis que nos va a salir en blanco. Y vamos a tener que cogerla lo mejor. No es nada, ahí tenéis una de las fotos que he hecho con ella, ¿eh? La verdad es que está chulísimo, ¿eh? Yo he de reconocer que me he divertido probándola como un enano. Lo mejor no es cogerla y empezarla a agitar, como hacíamos antes, ni nada por el estilo, sino que lo mejor es, una vez que ha salido la foto, guardarla de la luz del sol. Yo procuro no tocar la superficie donde va a aparecer la foto. No sé si es un problema o no. Probablemente sea un problema, mejor no tocarla. Así que guardarla un poquito del sol, si quieres, aquí. Y yo he hecho la foto, la sacaba y la metía en la mochila de la cámara. La dejaba ahí un ratito y en 5 minutos aproximadamente va a estar completamente revelada y va a terminar saliendo algo así como tenéis aquí. El formato, pues ya veis que pequeñito, es el formato de la Instax Mini. Os enseño los carretes. Estos carretes son los que funcionan con esta cámara. Instax Mini. Lo bueno que tiene esto es que, aunque la marca sea Lomo, Lomo Instax, bueno, pues no tiene unos carretes específicos que sean un problema de encontrar, sino que tenemos los Instax Mini que podemos encontrar fácilmente en el mercado. De hecho, este paquete son dos carretes de 10 exposiciones cada uno y sale por unos 15 euros. No está mal de precio. El mundo de las máquinas estas instantáneas no es barato, digamos. Cada foto vale un dinero. Pero bueno, 20 fotos por 15 euros no está mal del todo. Creo que como complemento, como algo creativo, me parece súper chulo. El funcionamiento, pues ya veis el aspecto que tienen las fotos. Son muy características de las fotos de revelado instantáneo. Unos colores y unas texturas muy propias. Aquí os voy a enseñar algún paisaje que he hecho también para que lo veáis e incluso os voy a enseñar un fallo para que también lo veáis. La película fotosensible, esta de la que se han hecho estos carretes. Aquí tenéis un pequeño paisaje de barquitos, ¿vale? Del puerto de motil que es donde estaba haciendo fotos. Y fijaros, he intentado hacer un contraluz. Y esto es lo que pasa cuando intentas hacer un contraluz, ¿vale? Así que mucho cuidado. Se ha velado la película. Ese punto azul, ese punto azul de ahí es el sol. Y lo demás, pues claro, ha salido totalmente blanco. Se ha quemado, se ha velado la película. Así que tenedlo en cuenta. Creo que es una máquina, pues eso, para divertirse, para pasarlo bien. Y desde luego yo me lo he pasado muy bien haciendo fotos con ella. Todavía me queda un par de fotos en este carrete. Tengo que seguir probándola como curiosidad. No solo tenemos estas películas de Instax para la cámara. Podemos comprar también de Instax Monochrome. Que yo ya me he pillado una para ver cómo se ve. Sé que no es ninguna maravilla, pero repito, esto es jugar y pasarlo bien. Esto lo pones en cualquier sitio, las fotitos estas, y la verdad es que quedan... Yo creo que genial, es de lujo, como recuerdo. En algún sitio, pilladas con una pincita o cualquier cosa, o en una carpeta. Y la verdad es que quedan muy guays. Aparte, aparte, no creáis que la cámara solo es esto que veis. Os tengo que decir más especificaciones técnicas. Una cosa importante, una cosita que no me ha gustado, y es la alimentación. La alimentación va aquí. Y son dos pilas CR2. Si no sabéis cuáles son las pilas CR2, os las pondré por aquí. Son unas pilas que yo me he sorprendido de que las usara, porque hacía mucho que no usaba yo pilas CR2. Eran las pilas que utilizaban mis antiguas Reflex. Eran las pilas por antonomasia de las máquinas de fotos. Antes, todas las máquinas de fotos más o menos profesionales utilizaban CR2. Son pilas que duran bastante. No sé lo que le durará a esta cámara, porque no las he agotado. Pero, en principio, en una analógica, en una refleja analógica, duraban un montón de disparos. Pero, claro, son unas pilas raras de encontrar cada vez más, creo. Porque no hay tantos aparatos ya que las usen. Y caras, son caras. Entonces, eso no me ha gustado. Yo cuando la abrí, pensaba que iba a tener el post. Y digo, esto funcionará con pilas. ¿Con qué pilas? ¿Con una AA? ¿Triple A? No, con CR2. Bueno, pues, detallito a tener en cuenta. Y luego, aparte de lo que es la cámara, en la caja vienen más cosas. Vienen, aparte del agujero de la cámara, esto que tenéis aquí son accesorios para cambiar el ángulo con el que podemos hacer la foto con nuestra lomo. Y eso te da más juego y más pie a hacer cosas. Por ejemplo, tenemos un gran angular. Más extremo que el propio de la cámara si no le ponemos esta lente conversora. La manera de ponerla es muy sencilla. Solo girando dentro del objetivo ya tenemos ese gran angular. Ojo, cosa importante, que en este mundo de hoy esto ya no se estila. Como el visor que tenemos de la cámara no es el propio, esto no es una reflex, ni una cámara digital, lo que vemos por el visor no es exactamente lo que vamos a sacar a nuestra foto. Tenemos que calcular la corrección que nos haga falta, que lo haremos a ojo cuando saquemos dos fotos, ya os lo digo yo. Pero además, si nosotros le ponemos una lente conversora que convierte esto en un angular mayor, me ha pasado hasta a mí, ya os lo digo, lo reconozco. Lo primero que he hecho ha sido poner la lente y decir, a ver, pues se ve igual. Claro que se ve igual, no tiene nada que ver el visor con lo que está viendo el objetivo. Pero el resultado es este, que ya estáis viendo por aquí. Aparte de esa lente gran angular, tenemos un ojo de pez, que sería un angular extremo. También tenemos una lente muy pequeñita, que la veis aquí, que es lo que nos vale, a ver si no enfoca la cámara, ahí. Que es lo que nos vale para poder enfocar más de cerca a 10 centímetros solo, no a 60 centímetros, que es lo mínimo que podemos enfocar con esta lente. Y con esto lo que conseguimos es poder hacer un pequeño macro, para que nos entendamos. Y otra cosa que nos trae es esto de aquí. Nos permite poder exponer una sola parte de la foto, mientras dejamos libre la otra parte. Y así ser más creativos, haciendo una doble exposición, podemos hacer cosas muy chulas, exponiendo por un lado, por el otro, y pues imaginar lo que nosotros queramos. Y también, para terminar, nos trae esto. Esto es un control remoto para poder disparar desde la distancia y poder salir de la foto. Aunque yo, cuando he hecho un selfie con ella, me la he hecho a mí mismo y ya está. Pero si quieres posar y ponerte más lejos, pues con este pequeño control remoto lo puedes hacer. Así que, como veis, trae un montón de accesorios y todos pueden ser llamativos. Me parece un producto muy chulo. Tanto esta Instax, esta Lomo Instax, como todos los productos de Lomo, que os dejo la web de la marca en la descripción del vídeo. Echarle un vistazo porque esto de rescatar el mundo analógico en la fotografía actual, pues creo que para los muy jóvenes es un descubrimiento. Y para los nostálgicos, pues es muy llamativo. De verdad, estas fotitos tan pequeñas, con tan poco rango dinámico que puede dar una cámara instantánea, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de técnica fotográfica, a nivel de buscar la excelencia, evidentemente esta no es la mejor opción. Pero a nivel de jugar, a nivel de divertirse, a nivel de conseguir recuerdos, pues fijaros, ¿qué hacen los software actuales? Buscar, los software de retoque fotográfico actuales, buscan tener estos colores que nos dan ya esas cámaras de serie. Porque precisamente intentan imitar a esto. Yo espero que os haya gustado la cámara, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle a like. Si no estáis suscritos a Tecnotulo, suscribiros. Y si queréis, nos podemos hablar o encontrar por mis redes sociales. Aquí os dejo mis dos cuentas de Instagram, que es donde más activo estoy. Podéis poneros en contacto conmigo a través de las propias cuentas de Instagram, a través del correo electrónico, o a través del grupo de Telegram, que está siempre muy activo, con concursos, con pequeños premios, aunque sea premio de reconocimiento, etcétera, etcétera. Y por cierto, estamos preparando la primera quedada Tecnotulus para el 22 de febrero. Os espero a todos aquí en Granada el 22 de febrero y nos conocemos. Quien quiere información sobre la quedada, pues me puede escribir y hablamos. Iros apuntando porque merece la pena. No hay que apuntarse, no es obligatorio, pero oye, para tener un control más o menos de quién puede venir, yo estoy intentando hacer un mínimo de control. Pero estáis todos invitados. Día 22 de febrero en Granada Capital. Ahora sí, gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!